El tema se dará cuenta que es un tema primordial, es como que entres a una casa con los ojos cerrados y nadie te diga dónde está el bando, dónde está la habitación, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me ha gustado arrancarlos las sesiones. Levanten la mano, honestidad, ¿qué más? Valor, ¿qué más? Lealtad, ¿qué más? Tolerancia, ¿qué más? Hay uno que les está faltando y es por la que ustedes... Ustedes van a ser ganador, hay muchas cosas que están aprendiendo. Bueno, la semana pasada dijimos que vamos a sacar, vamos a entregar credenciales. Lo perdón, falta papel, ya tenemos que hacer, lo voy a entregar. Hay unos, creo que en Amazon tres nuevos que apenas se entregaron y otros que me hacen falta que no me han entregado documentos. Es importante entregar esos documentos, porque el comandante Felipe Aérez va a tratar de buscar a los que no tenían seguro. Tratar de vincular con el hospital general, es importante, jóvenes. Y otra de las cosas... No es... Doce es importante una parte... Ya, sobre los lados, ya. Y si, ya, marcha. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ¿qué pasa? ¿Su pareja? ¿Dónde su pareja? ¡Ay, se suelta! No da nada actual. Si te das el voto, ahí vamos, tomamos un aire, un poco de un aire para hacer el equipo. No te acaso, 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 no te acaso. Ahí lo vamos a llegar. Ese equipo que está llegando ahorita fue gestionado por nuestros directores. A ellos, les voy a dar un agradecimiento a nuestro director, que es el gobierno que está gestionando este tipo de apoyo. Un aplauso para ellos, por favor. Aquí tenemos 13 bolsas en nuestro equipo. Ahí tenemos la mano, tenemos todos tres, tienen cascos, camadas, pantalones, solo ocho pares de bocas, de guantes, perdón. Tienen caletas, este, con 13 bolsas. Aún, luego, tenemos que tener las bolsas más. Ahí son autos. Hay otra estrategia para ellos, no. Es común, es común traje, que los preguichos las van a analizar y todo eso. Esto es el paul. Ustedes ya estaban listos desde abril, pero por la pandemia no se pudieron. Ahí voy a venir a traer los videos de otros. SOCIALES